¿Es probable que hayan escuchado esa frase que dice, el dinero llama dinero, pero también se han puesto a pensar si funciona en sentido contrario? En el video de hoy hablaremos de esa paradoja financiera. Es incluso muy probable que hayan escuchado bastante tiempo la recomendación de vivir por debajo de tus posibilidades, de gastar menos de lo que ganan con el fin de solidificar su futuro financiero, reducir las deudas con altos intereses, buscar maneras de diversificar y agrandar sus fuentes de ingreso, o hasta desarrollar su educación financiera para que puedan tomar decisiones informadas y poder adaptarse a un mundo económico en cambio permanente, e incluso ser pacientes constantes con una planificación a largo plazo de sus metas financieras, etcétera, etcétera. Claro, si hacen parte de la clase media o media alta, esas recomendaciones pueden ser perfectamente para ustedes, pero si las siguen, en un alto momento podrán alcanzar la libertad financiera, pero ¿se han puesto a pensar en lo que sucede si pertenecieran a la clase baja? Esas metas son imposibles de alcanzar para quienes viven en pobreza, a no ser que un milagro ocurra, que les dé la posibilidad de tener los privilegios de la clase media o media alta. La realidad es que ser pobre es caro, ellos llegan a pagar más por cosas que hasta podrían llegar a ser gratis para otros sectores de la población. En este video vamos a explicarles cómo funciona esto. Las personas con mucho dinero pueden decidir hacer reparaciones o mantenimientos a sus bienes, mientras que los pobres aplazan esos gastos porque deben priorizar urgencias que tienen diarias, algo que también aplica para lo que tiene que ver con la salud. Es más costoso reparar un daño por falta de mantenimiento que hacer mantenimientos preventivos a sus bienes. Eso mismo sucede con la salud. Es mejor hacerse revisiones de afectaciones leves antes de que se agraven y necesiten de procedimientos costosos. También habrán escuchado que el tiempo es dinero. Pues bueno, la falta de dinero también significa gastar más tiempo en tareas como esperar atención en las clínicas o esperar en las paradas de un autobús y demás, disminuyendo su tiempo para otro tipo de tareas que les ayuden a salir de la pobreza. Sumado a lo anterior, también sucede que las personas con menos recursos deben comprar productos más accesibles que generalmente son de menos calidad, lo que hace que se desgasten más rápido y terminen saliendo más cara la recompra. Otro ejemplo son las compras en cantidad. Sale más económico el precio por mililitro o por gramo, pero los de bajos recursos no pueden aprovecharlo y terminan comprando productos con presentaciones pequeñas que son más costosas por mililitro o gramo, porque la falta de transporte les dificulta llevar grandes cantidades. La inflación es otro aspecto. Aunque los precios suben para todos, la verdad es que la porción de los ingresos para la comida, gasolina y alquiler en la clase media es muy diferente que para los de bajos recursos. Para quienes esto puede llegar a significar el 100% de sus ingresos. Y si a los productos los afecta la inflación, los de ingresos bajos terminan sintiéndolo peor que la clase media o alta. También están los problemas bancarios y financieros. A los de bajos recursos generalmente les toca pagar una comisión por no tener saldo a fin de mes. Además, las sobretasas por saldo negativo llegan a ser manipuladas por los bancos para generar más cargos aún. Es lo que se conoce como el interés sobre el interés. Por eso, muchas personas pobres evitan los bancos por esos costos ocultos. Las barreras en salud y bienestar son otro aspecto. Las malas condiciones de vida y depender de alimentos no saludables aumentan los riesgos para la salud. El consumo seguido de comida rápida por problemas de presupuesto puede generar problemas graves de salud. Quienes tienen desarrollado una enfermedad crónica saben lo costoso que es atenderla. Y si además, tienen que hacerlo en una clínica pública que requiere largas distancias de traslado, perder mucho tiempo esperando y que no siempre ofrezcan los medicamentos ni la atención que se necesitan, terminarán más costos para las personas de bajos recursos. Otro es la falta de oportunidades e inversión. La falta de recursos, pero principalmente la falta de ese tiempo extra que las personas de otro nivel económico, si pueden tener, es una limitante para el acceso a oportunidades de inversión y laborales educativas. Pero lo cierto es que lo urgente de las necesidades diarias puede impedir considerar inversiones a largo plazo o incluso mejoras en la situación actual. A veces, ese margen financiero pequeño termina volviéndose vital para mejorar económicamente, pues si las personas no logran acceder al margen, quedarán atrapadas en un ciclo de pobreza. Otro reto de los pobres es cuando necesitan recursos económicos urgentemente. No pueden acceder a ellos, entonces les toca adquirirlos con prestamistas o casas de empeño. Esos lugares pueden llegar a tener tasas de interés de 900 o 1000% anuales, ya que generalmente no están reguladas. Pero son las únicas opciones para aquellos que no pueden acceder a instituciones bancarias, las cuales sí están reguladas. Otro factor, la vivienda. El no tener dinero para un depósito inicial limita las posibilidades de que renten una propiedad, lo cual genera que la gente de bajos recursos tenga que tomar opciones que son más costosas a largo plazo, como vivir en espacios temporales o alquilar un cuarto con poco acceso a servicios básicos o viviendo en un motel. Exclusión social y falta de apoyo. Sumado a la falta de redes de apoyo, las personas en situación de pobreza se enfrentan a la estigmatización y discriminación, lo que es una limitante más para sus oportunidades de crecer. Además, la permanente presión financiera podría generar una gran afectación en la salud mental, y eso puede agrandar el ciclo de pobreza. La vida moderna es día a día más complicada, y se agrava más para quienes no tienen acceso a servicios financieros básicos. Eso acrecienta más la exclusión del sector de la población. Ya para finalizar, después de ver esta dura realidad, vemos que para quienes deben vivir al día con bajos recursos, la lucha es dura. No es nada fácil. Es muy importante dejar de invisibilizar esta problemática. El primer paso para cambiarla es ser empáticos. Para quienes tienen la suerte de tener una posición privilegiada, observen a su alrededor para que miren cómo pueden ayudar. Todos en algún momento necesitamos la ayuda de alguien más. Quienes se enfrentan esas condiciones de vida duras. No se rindan. Sigan buscando oportunidades. Al final, su fuerza y resiliencia son muy poderosas. Cada paso que den los acerca más a un mejor futuro. Las riquezas verdaderas de la vida están más allá del dinero. La educación financiera no es solamente para quienes pueden invertir en la bolsa de valores. Es para todos. Juntos podemos abrir las puertas de este mundo de posibilidades. Gracias por llegar hasta el final. No olviden regalarnos su me gusta, suscribirse y activar la campanita para que estén pendientes de todos nuestros videos. Hasta la próxima.